Es muy interesante, ¿no? Porque llega gente nada más y nada menos que de un grande como Rosario Central a probar chicos aquí en Relicó, ¿no? ¿Cómo es la historia? A ver, contanos. Sí, este, bueno, hace más o menos 20, 25 días, este, nos enteramos de que, bueno, Rosario venía en el día de ayer a la localidad de Jovita, más precisamente Estrella. Entonces, bueno, como está el contacto siempre con Hugo Hernández, que es el coordinador de capacitación que tiene Central, que anda por todo el país, y a la vez, al tener el contacto ese por el nene de la escuelita, el fiel, Gonzalito Lucero, que está fichado en Central, nos preguntó si se podría dar una, o se podría hacer una prueba acá en Relicó. Así que, cuando nos tiró esa noticia, para nosotros, importantísimo, y bueno, acá estamos. La prueba se va a realizar, bueno, en el día de hoy, como bien dijiste, las categorías son 2001 hasta 2008, es totalmente gratis, y bueno, los chicos tienen que estar a 14, 14.30 para inscribirse, y después la prueba arrancará 15 horas, más o menos. Así que, bueno, es totalmente gratuito, eso está bueno destacarlo. Totalmente gratis. Y en el polideportivo, ¿no? En el polideportivo. A partir de las 14.30 ya tienen que estar los chicos para inscribirse, para inscribirse. Y después inician las pruebas. Y después inicia la prueba, sí. Y lo que no sabemos, porque mucha gente nos preguntaba, lo que no sabemos es con qué categoría va a arrancar, si con la más grande o la más chiquita. Claro. Entonces, bueno, nosotros a todos les decimos que estén a las 14.30 para inscribirse, y después, bueno, ahí Hugo va a ver lo que... Claro, les dirá los horarios, en todo caso, cómo lo va a hacer. Cómo lo va a hacer, exactamente. Darío, bueno, sin duda es que es un paso más en la EFI, digamos, vienen trabajando muchísimo, con mucho esfuerzo, lo sabemos, pero que se están generando pasos importantes, han tenido participaciones con logros importantes en distintos torneos, digo, vienen bien, digamos. Más allá de que después los resultados son importantes, porque eso motiva, pero los otros resultados, el de llevar adelante la escuela, eso es muy importante, ¿no? Sí, la verdad que, es como decís vos, hace rato que no viene un club grande a probar chico a Relicó, si mal no recuerdo, la última vez, en el 2006, fue cuando Darío Aguilera, que estaba en Ferro, trajo a Vidalle y a Domenech, que eran de Argentino Junior. Claro. Y que, bueno, que esa vez fue donde se fue, vieron a Josécito Mauro. Claro. Entonces, bueno, para nosotros es importante el hecho de que por ahí en Liga Pampeana ahora no permiten a las escuelitas de fútbol participar de torneos de Liga Pampeana, que son torneos oficiales, medio como que nos había bajoneado un poco, pero bueno, la seguimos remando como siempre, vos sabés que esto es todo a pulmón, con todo el esfuerzo de los padres, así que, pero bien, estamos terminando el año de la mejor manera, el sábado pasado tuvimos el cierre de Liga en Calefú, y bueno, a comenzar el 2017 con muchísimas ganas. Están trabajando con muchos padres, ¿no? Que se acercan muchos chicos, ¿cómo es el tema? Y sí, o sea, no tantos chicos, el hecho de, como te cuento, por ahí de no participar, viste, en los campeonatos de Liga Pampeana, medio como que, viste, los padres, viste, todos quieren que los chicos jueguen. Claro. Y por ahí, qué sé yo, no sé, en un mes a lo mejor nosotros teníamos un encuentro de Liga Municipal, cuando un chico de un club tenía dos encuentros de Liga y dos torneos. Claro. Entonces el padre quiere que juegue, hay chicos que se han ido, hay otros que han vuelto, pero bueno, nosotros, sean 5, 10, 15, 20 o 100, vamos a trabajar por lo que tenemos, como siempre. Muy bien, Darío, bueno, reiteramos entonces, hoy 14.30 en el Polio Deportivo, todos los que quieran participar entonces, categoría 2001, 2008, de la prueba, nada más y nada menos que Rosario Central, una oportunidad única, ¿no? Sí, es como decimos siempre, una experiencia que para el que quiere vivirla está bueno, está bueno poder brindarle esto a los chicos, así que los esperamos a todos, la entrada, o sea, no es, es todo gratuito, no se cobra nada, así que el que quiera ir, bienvenido sea. Muy bien, ¿tiene algún otro proyecto, algún otro evento programado? ¿Tiene alguna peña hace algunos días? ¿Siempre están llevando a cabo el evento? Sí, justamente el lunes, el lunes feriado, hacíamos un torneo en la localidad de Quetrequén, debido a que el Poli Deportivo está el festival de... De Rosallar, sí. De Rosallar, entonces, este medio como que se iba a complicar. Entonces, pero bueno, por razones de fuerza mayor tuvimos que suspenderlo, pero bueno, tenemos varios torneos de acá a fin de año, tenemos el lunes vamos a ir al campeonato de Ranquera, después tenemos Pre-Enfi, hay campeonato de Lanchorena, ya está confirmado en febrero ir al campeonato de Andes, al VEAR Mendoza, así que trabajando firme nomás. Darío, nuevamente muchas gracias, felicitaciones por el laburo que venían haciendo. Muchas gracias a vos, Luis, y como siempre, por la atención brindada. Muchísimas gracias. Darío.